Ella es Nilofar, es afgana. Hace unas semanas hizo un llamamiento desesperado a través de las redes sociales. Tenía que salir de su país. Habían llegado los talibanes y ella representaba todo lo que querían destruir. Una mujer culta, libre y además capitana de la selección de baloncesto en silla de ruedas. Ese llamamiento lo recogió un periodista y amigo y enseguida llegó a las autoridades. El Vida y Deak les ofrecieron la posibilidad de venir aquí, aunque todavía no tienen nada cerrado. Y ya están desde hace unas horas en nuestra ciudad. Y la sonrisa, como ven, es la protagonista en sus rostros. Y ha querido que la escuchemos y ha dicho que ya es una realidad de lo que se vive en su país, que no hay opciones ni esperanza, que los talibanes van a arruinar todo lo que se ha conseguido durante estos años. Estoy muy triste, realmente muy triste por la situación de mi país. Vemos que otros países avanzan, pero nuestro país solo retrocede. Me destruye el corazón ver cómo los talibanes han destruido todos en un día a nuestro país y cómo han destruido todos mis esfuerzos, todo mi trabajo duro en tan poco tiempo. Y entonces, al ver la situación, empecé a buscar ayuda con mis amigos para ver de qué manera podía venir a España, porque tenía miedo por mí misma, por mi vida y por mi familia. Estoy muy preocupada porque yo estoy intentando salvar mi vida, pero entiendo que todavía hay muchas personas que están buscando también salvar sus vidas y salir de esta situación. Queremos pedirle a las Naciones Unidas y a otros países que ayuden a Afganistán, que no los dejen solos. Queremos pedirle a las Naciones Unidas y a otros países que ayuden a Afganistán, que no los dejen solos. Fue un día muy difícil en mi vida, porque me di cuenta de cómo estaba la situación en mi país. No solamente lloraba por la situación de mí y mi esposo que estábamos pasando y nuestras agresiones, pero por cómo estaba la situación día a día en nuestro país. He dicho a mi amigo anterior que estoy muy feliz, ahora estoy vivo. Puedo crear una nueva vida, pero mi esposo muestra que tengo un futuro. Puedo hacer muchas cosas aquí en España. Cuando vine aquí estaba muy feliz, estoy viva y tengo la oportunidad de reiniciar mi vida de nuevo. Y tengo la oportunidad de vivir con mi esposo aquí en España. Esa es humanitaria que se está viviendo. Cada día se muestra en los medios de comunicación y sabemos que se está haciendo un importante esfuerzo por parte de algunos países, entre otros España. Pero, como decía Nilo Far, existen muchísimas personas que todavía se encuentran en Afganistán. Esto no es un conflicto nuevo, sino que ahora estamos en plena crisis humanitaria de algo que se viene gestando desde hace más de un año y medio. Son más, según el ACNUR, son más de 400.000 personas afganas en este año, en lo que va de año, que han tenido que abandonar sus hogares. Eso se suma... Arropada por Cear, hoy hemos podido escuchar a Nilo Far y también su historia, una mezcla de emociones. Está feliz por poder iniciar una nueva etapa, pero ha dejado en su país a su familia y también a muchas personas que no han tenido esa misma oportunidad. Y eso también le hace tener una serie de remordimientos. Hemos hablado con dos de los ángeles de la guarda, de Nilo Far y de Ramís, porque ese llamamiento de auxilio que hizo lo recogió su amigo, el periodista y también escritor Antonio Pampliega. Él es el que hizo que saliera a la luz la historia de Nilo Far y fue recogida por Paloma del Río, que la hizo llegar a autoridades de baloncesto y de ahí Deportivas y al Viray de AC, nuestro equipo de baloncesto en silla de ruedas. Le quiero expresar muchísimas gracias y que ha hecho tanto por mí y por mi esposo. Mi amistad con Nilo Far Bayad se remonta en 2017, cuando viajé a Afganistán para escribir Las Trincheras de la Esperanza. Allí la conocí, la entrevisté para dedicarle un capítulo del libro y bueno, pues surgió una bonita amistad que durante todos estos años se ha prolongado en el tiempo. En 2018 también viajé a Afganistán a trabajar, estuve conociendo a su padre, comiendo con ellos. En el momento que yo veo que Kabul cae, empiezo a escribir a todos mis contactos y a todos mis amigos. Toda su historia me contó que estaba desesperada, que sus padres le habían dado el ok para poder marcharse y que quería salir de allí con Ramiz, con su marido. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a mover todos mis contactos en las redes sociales, hago un hilo en Twitter a manos de Paloma del Río, comentarista de Radio Televisión Española, y ella lo traslada a Jorge Garbajosa y a Juan Fernández, que es del Consejo Superior de Deportes. Entre ellos dos lo llevan a las altas esferas y Nilo Farwayat consigue el salvoconducto para salir de Afganistán y viajar a España. Un viaje bastante complicado, sobre todo la salida en el aeropuerto, porque los talíbanes no la dejaban entrar, a pesar de que ella tenía el salvoconducto, a pesar de que estaba prácticamente a 25-50 metros de la puerta de entrada al aeropuerto, porque al otro lado estaban los soldados británicos. Me llamó llorando que los talibanes la estaban pegando, la estaban insultando, y entonces yo lo que hice fue decirle, Nilo Far, te estás jugando la vida, tienes que luchar por ella. Entonces luchó, y vaya que se luchó. Consiguió traspasar el cerco talibán, llegó donde estaban los británicos, y bueno, pues gracias a eso consiguió escapar. Al final, bueno, pues se pudo embarcar en el segundo vuelo a España y llegar a Madrid, donde ha permanecido prácticamente 24-48 horas antes de viajar a Bilbao. Ella ha escogido Bilbao, bueno, no solamente por la calidad de vida, sino también por la posibilidad que tiene de acceder a la sanidad. Nilo Far ha sufrido heridas durante la guerra civil, ha sido operada 12 veces, de hecho cogea y todavía sigue teniendo problemas y metralla en el cuerpo, igual que su marido que también es amputado de guerra. Entonces ella escogió Bilbao por esto y también, bueno, pues porque le gustaba la ciudad por lo que yo le pude explicar, ¿no? Yo le expliqué que Bilbao era una de las ciudades más bonitas de España y uno de los mejores lugares para vivir y que ahí iba a tener la oportunidad de empezar una nueva vida junto con Ramís, con su marido. Después de muchos días de angustia e incertidumbre, por fin nos podemos decir, Nilo Far, ir a mis, un guía y torre. Un guía y torre a nuestra ciudad, a nuestra Vizcaya, a nuestro Euskadi. Un guía y torre a un espacio que esperamos a que veáis haciendo vuestro, que lo sintáis como propio, aún sabiéndoos lejos de Afganistán. Queremos que sea el lugar donde podáis retomar vuestros proyectos vitales, el sitio desde donde podáis abrir los ojos al mundo sobre la realidad de vuestro país, tenéis el espacio desde donde podáis seguir reivindicando los derechos humanos y si queréis también donde podáis seguir practicando vuestro deporte favorito. Sabemos bien que indicó mucho y vuestra prioridad más importante ahora, pero cuando las cosas se os vayan arreglando en Churdínaga también tenéis vuestra cancha.